Disfruta esta navidad con las promociones de Tigo Nicaragua. Al adquirir tu smartphone favorito en planes pospagos y prepago, Tigo te entrega un regalo gratis. Para que disfrutes a lo grande estas fiestas navideñas y para que estés siempre conectado para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. Por la compra de V-Mobile BL50 Pro recibí un parlante Bluetooth gratis y por adquirir cualquier otro modelo LTE desde $99.99 dólares recibirás de regalo un fabuloso smartwatch. Para los clientes pospagos aplica para planes desde $17 dólares y cambios de equipo LTE. La promoción ya está disponible en todas las tiendas Tigo del país y por compras en línea a través de tigo.com.ni. Además los clientes tienen acceso a ofertas especiales en diferentes planes prepago y pospago, donde podrán escoger el smartphone de acuerdo con sus necesidades, gustos y presupuestos. Tigo Nicaragua pone a disposición un amplio catálogo de smartphones con los mejores precios para que puedan renovar y adquirir su teléfono móvil. Algunos de los modelos son V-Mobile BL50 Pro, Samsung Galaxy A22, Nokia G20, Samsung Galaxy A12, Nokia G10, Nokia C20, ZTE Blade A51, entre otros. La promoción es válida por tiempo limitado o mientras duren existencias. De esta manera, Tigo Nicaragua ofrece a sus clientes vivir al máximo estas fiestas de fin de año con el mejor internet con su red 4.5G LTE, para estar siempre conectados y disfrutar de momentos únicos con la familia y amigos en esta Navidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.